Hola amigos, soy Hero39 y en este vídeo vamos a ver una página de Mg Ubuntu que ya anuncia los repositorios para las lentes inteligentes. Cuando ya los sacan aquí es que están más desarrolladas. Yo ya las estuve viendo las preliminares, pero estoy viendo por los iconos y demás que están más avanzadas el desarrollo. El Twitter, SoundCloud, contenido específico, pues vamos a hacer el experimento de instalarlas desde estos repositorios que os dejaré en la descripción del vídeo. A ver, vamos a ver. Hay dos repositorios, uno que se llama Experimental no validado y la segunda opción, Shafter, está mucho más certificada según pone aquí. Pero nosotros nos vamos a... Siempre se puede volver a las lentes normales. Nos vamos a descargar los repositorios más avanzados. Voy a utilizar mis alias, ARepositori, PPA, dos puntos, Ubuntu, Unity, Experimental, a ver que no lo puedo leer, Prevalidation. Esto quiere decir que no está ni... No, no me ha localizado el PPA. A ver si es que no está bien traducido. Vamos a ponerlo en original, porque los repositorios se traducen y no cargan bien. A ver, lo copio directamente. Ya está Turpial con el Twitter. Ahora sí lo acepta. Que las traducciones afectan también a los repositorios. El segundo es sudo apt-get-update y sudo apt-get-dist-upgrade. A ver si funcionan bien estas lentes. Viene con un asterisco para que instale todas las lentes disponibles. Porque hay, según dicen, hasta 100, 100 lentes de información. Yo ya he probado algo, pero se ve que está más avanzado el experimento. Vamos a probarlo. Habrá que reiniciar Unity. Como ya sabemos, con ALDE F2 y escribiendo Unity, se reinicia Unity y ya estará activas las lentes inteligentes. Vamos a ver qué tal funcionan y si no nos hace ningún desaguisado en Ubuntu. Porque la estabilidad de la 13-04, yo con cada experimento me la cargo. Ya he tenido que instalarla tres veces, con todo lo estable que es. Pero bueno, todo sea por ver las innovaciones. Pero a veces es lo que tiene, que te estropean el sistema. Son novedades de última hora. No es decir que estamos instalando sobre seguro. Y algunas pues afectan a lo ya instalado. Yo normalmente me instalo repositorios que acaban de salir en horas o días, como mucho. Y algunos están en fase de experimentación. Y te fastidia la estabilidad. Cuando no es la imagen, es el audio. Cuando no es el audio, es Unity. Cuando no es el OpenGL. Y así ando. Pero gracias a eso, pues testeo todo lo que sale. Cosa que no os recomiendo, si queréis tener el sistema en buenas condiciones. Que solo incluyáis repositorios que estén ya probados. Por eso, si yo lo pruebo y os lo muestro, que funciona bien, pues se puede instalar. Si no me habéis visto de conejillo de indias con un repositorio, pues no lo instaléis porque os puede fastidiar el sistema. Twitter funciona, eh. Es de los sistemas web, digamos, de información web. A mí me gusta mucho más que Facebook. Facebook lo veo más estático. No se podrían corregir los problemas. No sé si se ha instalado. Me ha dado un error. A ver, el caso es que... Vamos a ver. Sí, nos salen sugerencias. Bueno, hay que reiniciar Unity, que no lo he reiniciado. Al F2, Unity, y se reinicia Unity. Uy, turpial. Ya ha salido un gallo. Vamos a ver. Madrid. A ver si ya... Sí, nos salen aquí los filtros. Ya se han instalado. Se han instalado ya las lentes inteligentes. Pues en principio funciona. Tenemos lentes calculadora, Colorovers, Debianart, Facebook, Fils & Fover, Flickr. Según las señalemos, nos va sacando más o menos noticias. Este repositorio, aunque sea experimental, funciona. Otra cosa es el rendimiento que dé, claro. Me metemos Madrid y nos sale de todo. Nos sale música. Al abrirlo nos sale el tema. Está operativo. Y el otro se ve que es más estable. Pues nada, os dejaré... Os voy a escribir aquí... Los repositorios. Los repositorios. Los repositorios. Voy a hacer una cosa para poder escribir en el terminal. Voy a hacer una cosa para poder escribir en el terminal. Que para los que no lo sepáis, poniéndole unos parámetros, se puede escribir en el terminal. Estos son trucos personales. Como si fuera un editor de texto normal. Vamos a ponerlo en transparente. El terminal. Se escribe joe-nostah-nonotice. Y aquí puedo escribir en el terminal. Los comandos, como en un editor de texto normal. APT. Repositorio. PPA. Dos puntos. Ubuntu. Unity. Barra. Experimental. Certified. Ed. Yo me había imaginado esto de las lentes como lentes individuales. Pero así está mucho más dinámico. Lo que pasa que el criterio que elige para seleccionar los campos, no acabo de entenderlo. Me parece aleatorio. Es decir, metemos un término y nos sale información que al dash le da la gana. No toda. Sudo apt. Get. Dist. Upgrade. Sudo apt. Get. Install. Unity. Lens. Guión. Asterisco. Unity. Escope. Esto del asterisco es para que nos instale todas. Bueno, pues aquí tenéis los repositorios para instalar las lentes. Sudo apt. Repositor. IPPA. Ubuntu. Unity. Experimental. Certified. Sudo apt. Get. Update. Ampersand. Ampersand. Sudo apt. Get. Dist. Upgrade. Sudo apt. Get. Install. Unity. Lens. Asterisco. Unity. Asterisco. Asterisco. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Ahí. Asterisco.